¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Se han tenido un nuevo vídeo de Brawl Stars y antes de empezar con el vídeo de hoy, les recuerdo que aquí abajo en la descripción tendrán unos enlaces para mejorar en Brawl Stars y también unos truquitos para conseguir gemas gratis, así que déjenle un vistazo estarán aquí abajo en la descripción y ahora sí vamos para allá con el vídeo de hoy. Como están viendo en el título gente, vamos a ver el bug más roto de Brawl Stars, ¿vale? Esto es brutalísimo, como sabrán, tenemos una serie en la cual cambiamos las habilidades estelares de unos Brawlers para otro, está totalmente permitido, que hay mucha gente que me dice, eso es legal, lo puedo hacer sin que me baneen, sí, siempre que no lo hagas en el modo multijugador donde puedes jugar con los demás, no sé si aún lo permiten ¿vale? Si aún se puede meter pero si puedes, pues no lo intentes porque ahí sí te banearían, pero si lo haces como yo voy a hacer en el vídeo, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Ya lo hemos incluso hablado con Supercell, así que bueno gente, lo que tenemos que hacer, primero que nada voy a explicarles un poquito por encima cómo cambiar la habilidad de estelar de un Brawler a otro como hago en todos mis vídeos y luego ya vamos con el bug este que está rotísimo bueno, lo que tenemos que hacer sería irnos a Amistoso, ¿vale? Porque si no te van a banear, primero que nada en Amistoso ya me lo he preguntado y si se puede ¿vale? Mientras tú no fastidies a otros jugadores se puede. Bueno, vamos a Amistoso y lo que tenemos que hacer es seleccionar el Brawler del que queremos la habilidad de estelar en este caso queremos a 8-bit, ¿vale? Pues bueno, seleccionamos la habilidad de estelar que queremos a ver, picamos aquí y nos interesa esta primera, la de amplifica daño potenciado, lo que hace es que aumenta el alcance de la torreta 8-bit en 50%, ¿no? Pues ahora queremos pasarle esta habilidad estelar a... ¿cómo se llama? A EMS, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es seleccionar a EMS y darle rápidamente, ¿vale? Venimos aquí, pulsamos EMS a ver si se pone y le daríamos a seleccionar ¿vale? Y cuando le demos a seleccionar no va a sacar aquí, tenemos que darle a jugar rápidamente, ¿vale? Lo antes posible antes de que se cambie la foto de 8-bit por la de EMS, ¿vale? Te va a dar como unas pequeñas décimas de segundo en la cual tienes que darle a seleccionar y jugar rápidamente, ¿vale? A veces no sale a la primera porque te estoy diciendo que tienes que darle muy rápido pero muchas veces sí que sale así que vamos para allá y lo que vamos a hacer sería intentar amplificarle pues lo que viene siendo la ulti de EMS, ¿vale? Pero verán que este truco al final no funciona así, cuando coges y le pasas la habilidad estelar de 8-bit a EMS, pues pasa algo muy curioso que es lo que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Vamos para allá, vamos a ver si nos sale a la primera si ven un pequeño corte, gente, pues sabrán que es simplemente porque no ha salido a la primera ¿Vale, gente? Vamos a intentarlo de nuevo ya que no ha salido a la primera así que volvemos a intentarlo y jugar rápidamente esto para que vean que no siempre sale a la primera ¿Vale? Para los que me dicen a mí no me sale, pues sigue intentándolo porque de verdad que funciona, ¿vale? Vamos de nuevo, lo que tenemos que hacer es cargar la ulti rápidamente vamos a buscar Brawler por aquí para cargar nuestro ulti y así de paso pues nos pillamos unas cajitas mejor, la verdad porque ese ulti imagínate que nos pilla de cerca y me va a destrozar vivo, ¿eh? Vamos por aquí, cargamos la ulti poco a poco ese ulti que se está metiendo en mi nube cada vez más y le damos, ahí está, muerto ¿Vale? Tenemos ulti cargada, ¿vale? Le damos, lo que debería hacer es algo muy raro, ahí está tenemos la ulti como si fuera de 8 bits y miren el daño que hacemos, gente han visto que hacía 700, ahora hace 4000 y entre más cubos de poder más vamos a hacer casi ya mataríamos a un Brawler de golpe 16.800, gente, acabo de hacer vale, seguimos por aquí 6 Brawlers restantes 18.000 le damos adiós Bull vente para acá muerto, 27.000 de daño gente, 27.000 de daño madre mía, es que se lo dije esto es lo más roto que hay esto es lo más roto que hay en Brawl Stars vale, venimos por aquí queda esa EMS quedamos nosotros y queda alguien más por ahí vamos a cargarnos a esta, ¿eh? vamos a cargarnosla bueno, están peleando ahí está, vamos a esperarla vamos a esperarla, ¿vale? que no hay prisa vamos a ver si pillamos algún que otro cubo de poder también vamos a ver por aquí y ahora de todos modos me meteré en la atrapa gemas para que vean que también funciona ¿qué? ¿en serio se mata? ¿pero qué ha hecho? es que la gente huye en serio, ¿eh? no estoy diciéndolo en plan de coña ni en plan ah, mira como huye porque tengo esto no, es de verdad que cuando los Brawler ven que tienes ese poder huyen de ti, ¿vale? y van visto que pues, ese ha ido a la tormenta se van siempre a las esquinas no sé por qué cuando vas es este bug pues pasa eso pero bueno, gente vamos a intentar lograr la atrapa gemas y a ver si pasa lo mismo sería bastante curioso que en vez de ir a coger las gemas se fueran hacia las esquinas ¿vale? huyendo de ti vamos a ver vamos de nuevo 27.000 de daño gente, ya lo dije que esto está rotísimo y ahora vamos a probarlo en atrapa gemas como hacemos siempre ¿vale? siempre lo probamos en una supervivencia y otro en cualquier otro modo supervivencia a ver, atrapa gemas está arriba aquí está vamos a ver un mapa que más o menos no venga bien para para EMS y vamos de nuevo a hacer el glitch vale, venimos por aquí seleccionamos de nuevo a 8 bit ¿vale? con la habilidad estelar la primera de todas con lo cual no tengo que cambiar nada y vamos para allá seleccionar y jugar rápido ¿vale? así que vamos para allá a ver seleccionar y jugar rápidamente ahí estamos y vamos a ver si nos ha salido la primera tendríamos que cargar la ulti para comprobarlo vamos para allá y a ver tenemos ahí un poco y una anita de compañeros me da igual los compañeros simplemente lo que quiero es mostrarles mejor este bug porque miren miren el daño que hacemos de normal son 700 ¿vale? que no me lo invento que antes lo dije y por si acaso se crean que lo estoy inventando sobre la marcha pero no 700 de daño vamos a ver activamos ulti y ahí lo tenemos glitch y esto va a durar durante toda la partida o hasta que nos maten supongo ¿no? supongo que cuando nos maten esto se quitará vamos a ponernos por aquí que no va a pasar nadie no va a pasar nadie vamos ahí estamos dios mío 17.000 a los dos de un golpe de un golpe porque cuidado compañeros que por culpa de ustedes casi la palmo yo vamos por aquí es que es que es imposible mira es imposible acérquense todo lo que quieran que mis compañeros cojan gemas que yo me ocupo de ellos vamos por aquí tiramos una nube ahí no lo he montado ahí está muerto ¿a dónde vas perrillo? ¿a dónde vas? muerto perfecto pues venimos por aquí que vuelvan a venir que no pasa nada mira los tres los tres juntos toma una nube y los tres muertos madre mía esto es increíble esto es increíble imagínense tener esto en Brawl Stars que se pudiera hacer que lo permitiera mira toma muerto de nuevo se ha craseado el juego no me lo creo bueno gente estamos aquí de nuevo como han podido ver se ha craseado incluso el juego madre mía se ve que esto es demasiado poder para un Brawler que no lo soporta ni el propio juego con lo cual vamos a parar por aquí no quiero tener problemas con Brawl Stars vamos a dejarlo y madre mía pero madre mía han visto eso ¿no? y no es la primera vez que me pasa ya probándolo anteriormente pues me ha pasado también con lo cual tengan mucho cuidado si usan este glitch si tienen un móvil que se traba fácilmente porque lo más normal es que crasee esto y se les vaya pues a la mierda un poquito ¿vale? gente nada más espero que les haya encantado el bug de hoy es el más roto que he traído de estos de cambiando habilidades estelares de un Brawler a otro con lo cual espero que les guste si es así revienten el botón de like suscríbanse para más si lo comparten se les haría muchísimo espero que muchísimo y nos vemos en el próximo video gente chao chau Gracias por ver el video.